HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU Mira que icota que le trajeron, verdad? Un momento, un momento por favor, porque usted nos ha leído Si Ni yo cuando cumplí mis 28 años no me arreglaron un pastel de esos tan chulos Oiga En forma de piña Es chulo Cuatro Mano, calajado Salvo 37, cuatro Deleitate Asimilino Y el te concederá Las peticiones de tu Corazón Y Salmo 92 dice Enseño de tal modo a contar nuestro día Que traigamos al corazón Sabería Y así Continúa Le vamos a desear Cada quien Con Lo que desean para el hermano Yo deseo que tenga Muchas bendiciones de parte del Señor Que siga con esa sabiduría que siempre nos trae esa enseñanza Que nos gozamos Y es un privilegio compartir y escuchar lo que el Señor le pone cada día Para poder Transmitirnos a nosotros Mi mayor deseo es que Siempre se mantenga En el amor de Cristo Gracias Bueno, yo le quiero decir que Que Dios derrama muchas bendiciones de usted Prosperidad Que todo lo que tenga en mente se le realice Que le de gracias a Dios por un año más de vida Dios lo bendiga En tu camino, en tu andar Y donde quiera que vaya siempre Ilumine la luz del Señor Amén Gracias Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Muchas bendiciones Muchas bendiciones Y que siga cumpliendo muchos años más Para tenerlo de pastor aquí en la iglesia Siempre Adelante Amén Gracias Muchas bendiciones Amén Bueno, yo le voy a hacer Orar el deseo que yo le puse hermano Como que haga algo de lo que decían los versículos Felicidades por su cumpleaños Que Dios le siga añadiendo gracia y sabiduría Y muchos años más Y el mañana aprecia para comprobar la grandeza y la gloria de Dios sobre su alma Amén Gracias Amén 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 Estamos creciendo todos espiritualmente y estamos de la mano, chisteamos, bromeamos y todo, pero sobre todo ese amor y ese respeto fraternal que tenemos en el Señor vamos para adelante, ¿verdad? No solo por lo que Él ya hizo por nosotros, sino por lo que ya Él puso para todo, ¿verdad? Así es que, qué bueno que todos, pues, dijeron algo y gracias a Dios, pues, me he permitido decirle algo también, aunque no estoy ahí, pero que lo disfrute, como mucho pastel por mí, entre poco nos vemos. En el nombre de Jesús, usted sabe, le deseo todo lo mejor y besos y abrazos a todos, se les quiera. Igual. Gracias. Y como dice el pastor, de gratis. De gratis. Que cae uno y levanta el otro. Y nosotros hemos hecho la dupla hace muchos años, hemos hecho la dupla en diferentes lugares, en diferentes lugares, y hemos así ganado muchas victorias, y es una victoria más actual, estamos ganando. Y venirles aquí es un gozo, apoyando, incluso, se les da el dupla en mis hermanos, y también, como decía uno, lo reitero, agradecemos a todos. Que cada quien pone un gran honor de cariño, hermanos, cariño, hermanas, que han venido, todos los demás que han venido, hermanos, deseo que se fue, y todos, para mí es un gozo. Y le agradezco, porque, como dice, estamos haciendo lo que Dios quiere. Estamos en la voluntad de Dios, y felicidades a mi hermano, que cumpla muchísimos años más, y seguiremos haciendo mucho más por el Señor. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Hasta la próxima. En el próximo capítulo. Amén.